bueno gente miren que tenemos por acá vamos a poner a prueba y quería tenía tantas ganas de tener un bichito tan cerca después de tanto tiempo ya que el modo macro pues se puede tomar fotos e incluso hacer vídeos estamos hablando de nada más y nada menos que del motor la g9 plus y aquí tenemos este bichito es un bichito vivito y coleando como digo yo está vivito y está cooperando para nuestro vídeo en modo macro hola bichito miren esa belleza muchachos o sea que tenemos aquí un teléfono impresionante para poder hacer tomas y a lo grande a lo brutal como se acerca ese zoom vamos a acercarnos un poco más a ver si coopera este muñeco vamos a ver sus patitas sus ojitos y si está cooperando es un buen amigo vamos a grabar su cuerpecito está su cuerpecito mire como es su patita mico vamos a apachar la antenita vamos bebé vamos muévete eso es un cooperador que vamos a tomar la colita ahí va grabando el vídeo miren qué tan de cerca puede hacer esto entonces si hace bien su trabajo en modo macro wow impresionante realmente o sea que este bicho o sea que tamaño tiene bueno mi dedo miren el tamaño de mi dedo vamos acercando o sea vamos alejando miren el tamaño del bicho es un grillito entonces muy bien muy bien para esos sensores que hacen este hermoso trabajo bueno hasta aquí ha llegado el vídeo estaba ahí justamente ahí estaba caminando cuando yo lo detecte porque eso quería que pues se pasea algún bicho por mi por mi jardín aunque está algo sucio pero ahí está entonces amigos si no lo vamos a si ya hablo un poco más recio lo vamos a ahuyentar hasta pronto